Vamos a analizar como ha quedado ese sorteo de octavos de final de la Champions League Menudos partidazos, eh, madre mía ¿Qué tal amigos y amigas, hombre? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy hay un sorteo de la Champions League de octavos en Neom Y estos son los partidos después de ese sorteo, partidazos de primer nivel Borussia Dortmund contra PSG, Real Madrid contra Manchester City, Atalanta vs Valencia Atlético de Madrid contra Liverpool, Chelsea vs Bayern de Múnich Olympique de León contra Juventus, Tottenham vs Red Bull Leipzig y Nápoles contra FC Barcelona Recordemos que estos partidos se juegan la ida los días, quedamos con ellos, 18 y 19 de febrero Al igual que el 25 y 26 de febrero, mientras que la vuelta se juega en el mes de marzo Se juegan los días 10 y 11 de marzo, 17 y 18 de marzo Por lo tanto tenemos cuatro semanas para definir esos octavos de final de la Champions League En dos meses, que la verdad es que hay bastante tiempo de margen entre uno y otro Queda mucho tiempo para que se jueguen estos partidos Pero si os parece vamos a ir eliminatoria por eliminatoria Analizando los cruces, quien puede ganar, quien no, quien es favorito Y factores importantes dentro de estos partidos Antes de arrancarte recuerdo que te puedes suscribir aquí debajo al canal Para que así estés al día de todo y que te entregué todos los vídeos que voy subiendo cada día Y dicho lo cual, empezamos Empezamos con ese Nápoles contra FC Barcelona Un partido que el Barça yo creo que es ahora mismo muy pero que muy favorito Si esta semana tuviera que medirse Nápoles y Barça Seguramente que el Barça golearía sin ningún tipo de problema Este Nápoles ahora mismo está siendo un equipo que está destacando más en lo extra Deportivo que en lo deportivo Esta temporada tuvieron ese motín contra directiva Con diferentes multas al equipo Y yo creo que este Nápoles es un equipo que actualmente Le está faltando un poquito de distiepida Un poquito de reagruparse, un poquito de saber hacia dónde van Catuso quizás es un técnico que pueda ser capaz de motivarles Que pueda ser capaz de sacarles un poquito más a estos futbolistas Que esta temporada están pues quizá un poco despistados Y veremos a ver qué tal llegan al mes de febrero Es cierto que este Nápoles tiene nombres propios muy interesantes en cada posición En defensa por ejemplo Koulibaly Que es el principal protagonista de la defensa del Nápoles Que esta temporada está costando coger su mejor nivel En el medio campo tenemos a gente importante Como por ejemplo es el caso de Fabián Ruiz Que también es pretendido por el Barça Alan es un buen centrocampista Y en ataque pues sobre todo falta saber qué pasa con el futuro de Mertens y Callejón Que podrían marcharse a este Nápoles Pero además también tienen futbolistas Con bastante gol Como es el caso de Arcadius Mili Con futbolista que me gusta bastante Igual que el Chucky Lozano Que finalmente sí que va a jugar contra el Barça Además también hay cierto morbo por parte de esta visita del Nápoles al Camp Nou Ya que visitar el Camp Nou nada más y nada menos que Costas Manolas El futbolista griego que eliminó al Barça Desde los cuartos de final de la Champions League Veremos a ver qué tal el Barça con esta posible venganza Que pueden tener contra Costas Manolas Un Barça que ya conocemos todos Un Barça que está jugando un fútbol Que tiene días, ¿no? Quizá fuera de cacha le está costando mucho Y visitar San Paolo no va a ser para nada sencillo Pero hay que recordar que el Barça juega el partido de vuelta en casa Una vuelta que yo creo que para el Barça será cómoda Contra el Nápoles que a ver en qué punto está en febrero Pero que no creo que mejore tanto con Gattuso Gattuso no es tan entrenador Es más bien un motivador Yo pienso que el Barça es favorito para este partido Siempre que el Barça juegue contra otro rival es favorito Porque el Barça tiene a un futbolista que el resto no tiene Que se llama Leo Messi Cabrán Y para mí me parece el futbolista más capaz de marcar las diferencias El mejor futbolista de todos Y también tiene jugadores de mucho talento En ataque que otros equipos no tienen Como Suárez y como Antoine Griezmann Veremos a cómo llegan también los de Valverde Pero en definitiva yo creo que este Barça Es más que favorito para medirse al Nápoles Es mucho mejor equipo Si tuvimos que hacer porcentajes Yo ahora mismo veo un 85-15 para el Barça más o menos Imagínate O sea que yo creo que el Barça a día de hoy Es muy pero que muy favorito Habrá que ver cómo evoluciona este Nápoles Que de momento no conocemos Acaba de llegar Gattuso En una jornada pues Solamente pudo perder contra el Parma Dejando malas sensaciones El Parma le ganó al final porque lo mereció Porque lo buscó Y porque al final lo provocó Pero en definitiva veo el Barça muy favorito Contra el Nápoles Para mí el equipo culé Se llevará esta eliminatoria Seguimos con más partidos Real Madrid-Máncester City El equipo blanco La verdad que es que tiene un rival muy complicado Tan solo el Liverpool era peor rival Que el Manchester City En estos octavos de final de la Champions League Guardiola contra un equipo español Estilo que contra el Real Madrid Cuando entraba al Barcelona Le eliminó siempre Y eso es que se ha enfrentado a partidos Muy pero que muy complicados Contra ese Real Madrid de José Mourinho Pero que desde que se marchó Del equipo culé Desde que se marchó del Barça Pero guardiola Ni con el Bayern Ni con el Manchester City Ha sido capaz de ganar al Real Madrid Es una eliminatoria interesante Para el City Que ha sido incapaz de vencer al Real Madrid Y sus cuatro antecedentes Ha enfrentado cuatro veces Dos victorias del Real Madrid Y dos empates Además también hay que añadir a este partido Que el propio Manchester City Estuvo cerquita de pasar A la final de la Champions en 2016 Pero el Real Madrid Le apeó al equipo de Pellegrini Por aquel entonces El Real Madrid está jugando mejor al fútbol El medio campo ha mejorado Benzema está siendo un futbolista Muy pero que muy determinante Además los hombres de arriba Están acompañando Supongo que con minutos Y con más tiempo Tanto Rodrigo como incluso del Hazard Estarán jugando mejor En este Real Madrid Hay que destacar también precisamente Que en el Manchester City Se han vuelto a reenganchar Un poquito los jugadores top Como es el caso de Kevin De Bruyne Que esta jornada Hice un auténtico jornadón También Sterling Que es un gran futbolista Bernardo Silva Es un equipo muy pero que muy bueno El Manchester City Quizás sea el mejor Manchester City De las últimas temporadas Se enfrenta contra este Real Madrid Un City que de momento está A 14 puntos del Liverpool En la Premier League Veremos ahora donde está en febrero Pero si se tiene que centrarse Tan solo en la Champions League Quizás sea un Manchester City Aún más complicado Aún así no creo que haya Tanta diferencia A día de hoy entre uno y otro Creo que el Real Madrid Lo va a tener muy complicado Si quiere pasar a la siguiente ronda Y a día de hoy veo más favorito Al Manchester City Que al Real Madrid Ve un 60-40 A favor del Manchester City Para pasar a los cuartos de final De esta Champions League Seguimos con más partidos Atlético de Madrid Liverpool Vale Si hay un equipo capaz De plantarle cara a este Liverpool Yo creo que es el Atlético de Madrid Y más en este modo competitivo Es decir que este equipo Ya no es el del Cholo Simeone De otras temporadas Que era capaz De ganar a cualquier rival Que era un equipo muy pero que muy trabajado Han cambiado muchos de esos Soldados del Cholo Simeone Son pues prácticamente Un ejército nuevo Y esta temporada Le están costando adaptarse Comentó el Cholo Simeone Que es un equipo De transición Pero aún así quizás Esa transición ya se haya completado Para el mes de febrero Y estén todos a una Como espera el Cholo Simeone Sin duda alguna Va a ser un partido muy difícil Para el Cholo Va a ser un partido muy difícil Para el Atlético de Madrid Va a tener que estar muy concentrado atrás Sin conceder espacios Muy juntitos Y esperar a la contra Para aprovechar sus oportunidades Creo que para ganar Al Liverpool Atlético Me necesita tener otro delantero centro Porque actualmente Falta pegada a este equipo Le falta gol Y el Liverpool justamente Tiene todo eso Es decir el Liverpool Algún gol lo va a marcar En esta eliminatoria No va a ser una eliminatoria En la que el Liverpool Se quede con el casillero a cero El Liverpool es el equipo Que quizás más garantías Está transmitiendo todo el fútbol europeo Esta temporada Fue campeón la temporada pasada Pero este año Los Salah, Manez, Firmino y compañía Están jugando un gran fútbol Por algo van líderes En la primera liga invicto Es decir que en Champions Le ha costado un poquito más Pero lo dicho El Liverpool es un rival fuerte Y yo creo que el Atlético de Madrid Lo va a tener complicado Pero no imposible Yo creo que el equipo El Cholo Ximénez Le puede palantar cara a este Liverpool Pero aún así por supuesto El Liverpool es favoritísimo Veo un 70-30 Para el Liverpool en esta eliminatoria Pero nunca se sabe Yo confío en los del Cholo Ximénez Yo confío en que sean capaces De defender bien De parar a este Liverpool Creo que es de los pocos equipos europeos Capaces de parar al Liverpool A día de hoy Veremos a ver Cómo llegan en febrero Y cómo actúa ese factor motivacional Del Cholo Ximénez Seguimos con más eliminatorias Seguimos para cerrar a los españoles Con ese Atalanta-Valencia Para mí el Valencia es favorito En esta eliminatoria Tiene mejores jugadores Que el Atalanta Nombre por nombre El Atalanta para mí Fue uno de los equipos Más flojos De los que están en estos octavos de final Recordemos que pasó Con tan solo 7 puntos Que le costó ganar partidos Es un equipo muy regular El de Gasperini Esta temporada no está jugando tan bien Como la temporada pasada Ni tampoco tiene Las mismas garantías Es decir que falta que Durban Zapata se enchufe Que Durban Zapata vuelva Como jugó la temporada pasada El delantero colombiano Que esta temporada apenas Está rindiendo como se esperaba Tampoco está teniendo demasiada participación Por culpa de las lesiones Y mientras tanto el Valencia Estamos viendo cómo es un equipo Que va al alza Como el Rodrigo Maxi Gómez Ferran Torres En ataque sobre todo Están consiguiendo encajar Dani Parejo a los mandos Serán partidos interesantes Pero para mí El Valencia es bastante favorito Veo un 70-30 A favor del Valencia Dentro de esta eliminatoria Veo el equipo de Cedrales En los guardos de final Sin sudar demasiado la camiseta Seguimos con más partidos El Borussia Dortmund Se enfrenta al PSG Vaya eliminatoria más divertida Por lo menos a priori Parece que será un partido Lleno de goles Con equipos que buscan realmente Más el ataque que la defensa Regresará Tomás Tuchel A la que fue su casa Regresará a Dortmund Para medirse a este Borussia Dortmund Y yo creo que el PSG Favorito en esta eliminatoria Será partidos locos Habrá que ver qué pasa Con Jadon Sancho Si finalmente sigue En este Borussia Dortmund Si Dortmund también ficha A Erli Brown-Hallano ¿Qué pasa? Y mientras tanto el PSG Se sigue encajando sus piezas Y qué pasa con el futuro Luego no fue listas Que se rumorea Que se puede marchar Incluso en enero Como es el caso De Edinson Cavani Aún así yo creo Que favorito este PSG Veo un 70-30 Favor del PSG En esta eliminatoria Creo que el Borussia Dortmund Tira un gran equipo Pero me está dejando También muchas dudas El equipo de Lucien Favre Será fundamental saber Si cuenta con Jadon Sancho Para esta eliminatoria O se marche en enero Y a ver si fichan un refuerzo Para la delantera Porque falta les hace Ante las numerosas lesiones Que ha tenido recientemente Paco Alcácer Partido que apetece Partido que será muy divertido Seguimos con más Chelsea-Bayern de Muniz Y hemos comentado Que el partido entre Borussia Dortmund Y PSG Va a ser divertido Este Chelsea-Bayern de Muniz Quizás sea también Cosa bastante similar El Bayern de Muniz Tiene muchísima pegada en ataque Con los Lewandowski Perisic Coutinho Muller Que están marcando Muchos goles en este arranque de temporada Navri es otro futbolista Que está marcando Mucho gol Y mientras tanto Pues estamos viendo Como el Chelsea Es otro equipo Que juega un fútbol muy vistoso Con un Tami Abraham Bastante inspirado En este arranque de temporada Mason Mount Es una de las grandes revelaciones Quizás le falte Un extremo más Tras la salida de Eden Hazard Lo comentó hace poquito El propio Frank Lampard Se habla de que puede ser Zaha Que puede ser también Incluso Ayidon Sancho Habrá que ver si en el mercado de invierno Se refuerzan ya Porque en este mercado de verano No pudieron reforzarse en el pasado Pero lo dicho Este partido tiene pinta De que va a ser un partido Con muchos goles Espero que el Chelsea Se refuerce bien en invierno Para poder plantarle cara De todo este Bayern de Muniz Va a ser interesante Va a ser divertido Dos equipos que juegan Más chal ataque Que a defender Y eso por supuesto Hace que este partido Vaya a ser Uno de los mejores De los octavos de la Champions Este enfrentamiento Tengo muchas ganas de ver Al Chelsea medirse Con el Bayern de Muniz En cuanto a porcentajes Veo quizá un poquito Más favorito al Bayern de Muniz A día de hoy Pero no demasiado Un 55-45 Al Bayern ha costado bastante Sumar buenos resultados Habrá que ver si sigue Flick Al frente del equipo alemán Que se habla mucho De que se puede marchar Al final de que acabe este año natural Y que entrenador llega En el caso de que se marche Flick De este Bayern en el Chelsea Pues por supuesto Si hay creciendo jugadores jóvenes Que cuanto más minutos pase Y más tiempo pase Seguramente Sea mejor equipo Y vamos ya por los dos últimos Olympique Lyon contra Juventus Para mí es la eliminatoria Más sencilla de pronosticar En estos octavos de final Por lo menos de momento Creo que la Juventus Es sumamente favorita Ando León que ha perdido Me infide para ir para Prácticamente lo que falta De temporada Tras romperse el ligamento cruzado El León es peor equipo Que la temporada pasada Tiene futbolistas jóvenes Que por supuesto Pues en cualquier momento Te pueden sorprender Pueden crecer en estos meses Pero no creo que sean Capas de plantarle cara A los Cristiano Dybala Higuaín Y compañía Para mí es muy favorita La Juventus En esta eliminatoria Le pongo un 90-10 A día de hoy A favor del equipo transalpino Estamos hablando acerca De ese Tottenham Red Bull Leicic Si la experiencia Ganara partido Seguramente estaríamos diciendo Que el Tottenham Está en la siguiente ronda Pero el fútbol se gana En base a juego Y es una cosa Que le sobra A este equipo de Julian Nagelsmann Equipo trabajado Equipo joven Equipo capaz de sorprender A cualquier rival Si van líderes en la Bundesliga Es por algo Si quedarán primeros En su grupo De la Champions League Es por algo Es un equipo que está jugando Muy bien al fútbol Con un técnico que es De los mejores del fútbol europeo Quizás uno de los técnicos Llamados a ser el futuro del fútbol Que uno de los técnicos Que ha sido quizás De los más laureados Recientemente en el fútbol mundial José Mourinho Se enfrentará a Nagelsmann Un partidazo sin duda alguna Creo que el Tottenham Tiene nombre por nombre Jugadores con más experiencia Y capacidad para marcar Las diferencias Como Kane Como Jameson Como también es el caso De Eriksen De Lucas Moura O incluso también De Dele Alli Pero por su parte El Red Bull Leicic Es un equipo que juega al fútbol Sin ningún tipo de complejo Es el Ajax De esta temporada Este Red Bull Leicic Es un equipo Que está practicando un gran fútbol Lógicamente no juegan igual que el Ajax Es un equipo completamente diferente Por estilo y demás Pero yo creo que son capaces De plantarle cara a este Tottenham Además Nagelmann Es un técnico que Se trabaja muy bien los partidos Los prepara muy bien Y para mí en esta eliminatoria No lo veo tan sumamente claro Voy un poquito más favorito Al Tottenham Pero voy un 60-40 A favor del Tottenham En esta eliminatoria Para mí el equipo Es peor del favorito Lógicamente después de llegar A la final de la temporada pasada Pero el Red Bull Leicic Tiene mucho que decir Esto es un poco lo que pienso yo Lo que analizo de estos octavos De final de la Champions League Se vienen partidos Y por supuesto Los contaremos por aquí Según vaya avanzando los meses Aunque da tiempo Hasta febrero y marzo No se jugarán Estos octavos de final La verdad que es que apetece ya Como me gusta La Champions League Y bueno que me gustaría Conocer también tu opinión Acerca de estos emparejamientos ¿Quién crees que va a pasar? ¿Quién crees que no? Lo puedes dejar todo Abajo de comentarios Dale me gusta al vídeo Si es que te ha gustado Y suscríbete Para que no te pierdas Ninguno de los vídeos Que voy subiendo cada día Nos vemos en el siguiente Te espero por aquí Chao, chao, chao Chau